En esta ocasión le quiero hacer extensiva a la comunidad carmelitana, una invitación para el próximo 8 de octubre de entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde en el centro de convenciones de nuestro municipio. Este día realizaremos una feria regional de semillas. Tenemos como invitados más de 90 participantes custodios de semillas de la subregión Valles de San Nicolás. Además vendrán de otras subregiones de nuestro territorio antioqueño como lo son embalses, páramos y bosques, invitados a compartir con nosotros las diferentes semillas como custodios de semillas que son. Es por esta razón que reitero nuevamente hacerle la invitación a nuestra comunidad carmelitana para que participe de tan espectacular evento.